Bueno, buenas tardes Nicaragua. Queremos agradecer este espacio a Movimiento Puente. Esta iniciativa surge, este webinar surge como espacio donde los jóvenes nos podemos expresar, contar nuestras vivencias y también pues traer puntos de discusión a las mesas en los diferentes contextos que estamos viviendo. El día de hoy tenemos invitados a Hayley Marenko y Edgar Blanco, quienes son dos jóvenes que tuvieron participación al igual que muchas otras personas en las protestas del año 2018 y que hoy se encuentran en Costa Rica tratando de continuar sus vidas y sus actividades. El día de hoy vamos a estar hablando también sobre precisamente el tema del exilio, toda la experiencia y los dolores también que pueden haber detrás de esto. Y asimismo ahora que nos encontramos no solamente exiliados, sobrevivientes de una dictadura, sino también que estamos en medio de una pandemia mundial a raíz de el COVID-19. Entonces quiero darles la bienvenida a Hayley Marenko y a Edgar Blanco. Me gustaría que empezáramos pues saludándonos y así nos pueden contar un poquito brevemente sobre a quiénes son, a qué se dedican y hace cuánto tiempo están aquí en Costa Rica. Bueno, hola. Sumarme también al agradecimiento, Kerstin, por el movimiento, al movimiento Puente que nos permiten estos espacios que realmente son justos y necesarios, ¿no? Donde nos podamos seguir encontrando para seguir dialogando y hablando de las múltiples situaciones, en este caso el tema del exilio. Yo soy Hayley Marenko, soy activista feminista, defensora de derechos humanos, solicitante de refugio desde hace dos años en Costa Rica y por ahora, bueno, pertenezco a un espacio feminista que es Zona Volcánica quienes estamos trabajando con mujeres acá en Costa Rica. Un gusto. Muy bien. ¿Qué nos dice Edgar? Hola a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Edgar Blanco, vivo en Costa Rica desde hace dos años, desde el 2018, desde la crisis. Soy estudiante de Ciencias Políticas, era estudiante de Ciencias Políticas en Nicaragua, en la UNAM Managua. Lamentablemente la universidad tomó la decisión de expulsar a los estudiantes críticos, estudiantes líderes que criticaban el asunto del régimen dictatorial de Ortega. Sigo estudiando, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica en este momento. Soy gestor cultural también, soy cofundador de Hexágono Arte y Cultura, acá en Costa Rica, una organización centroamericana que trabaja el tema de la difusión de la cultura. Fui miembro de varios movimientos estudiantiles en el 2018, y bueno, ya hablaremos más de eso. Mucho gusto a todos y muchas gracias al Movimiento Puente por invitarnos a hablar acerca de exilio y pandemia. Saludos, Scorpio. Qué bien, qué bien, qué bien saber que coincidimos en diferentes espacios también. Bueno, para presentarme, yo también que voy a estar siendo la moderadora de este espacio, mi nombre es Kerstin Miranda, soy poeta y músico, me considero artivista, puesto que trato de alzar mi voz a través del arte que yo hago, y también he tenido participación bastante activa en el año 2018, en las protestas, inclusive antes hablando de estos temas que venían siendo como un yugo para nosotros, ¿cierto? Y pues, al igual que ustedes muchachos, a raíz de toda esta problemática, me veo obligada a mirar al igual que un montón de nicaragüenses aquí al país vecino de Costa Rica. Entonces, habiendo dicho esto y sabiendo que tenemos muchas similitudes, y estoy segura de que compartimos estas mismas similitudes con muchos otros jóvenes, quisiera que me contaran, muchachos, cuál fue su participación exactamente durante las protestas del 2018. ¿Heilin o yo? ¿Comienzamos? Sí, comienza Heilin, a ver. Ok, estábando ahora que iniciarán, pero bueno. Bueno, contarte que antes de abril de 2018, yo ya estaba, por decirlo así, organizada con mujeres, y tenía participación con las mujeres en mi pueblo, que es Matagalpa específicamente. Ya estaba como en espacios donde hablábamos de estos temas, ¿no? De lo que estaba pasando en el país y la exigencia de muchos derechos que se nos estaban violentando, no desde abril, sino desde muchos años atrás. Yo podría decirlo desde que el régimen Ortega Murillo inició a gobernar en Nicaragua, fuimos viendo cuántos derechos y cómo estaba pasando la situación en el país. Mi participación fue como esa, ¿no? En las protestas, en denunciar en las redes sociales. Hoy le hablaba en la mañana, las redes sociales fueron como ese instrumento o esa arma, por llamarlo así, que nos permitió denunciar, ¿no? Todo lo que estaba pasando en el país. Y bueno, ese fue como mi involucramiento primeramente en mi ciudad, que fue Matagalpa. Después se me fue un poco insostenible porque desde los primeros meses y días me amenazaron. Aparte que dentro de la universidad yo estudiaba trabajo social en Afar, en Matagalpa. También pertenezco a esa lista de las personas, de las y los chavales que fuimos expulsados. Y desde que entré a la universidad yo quise hacerle como frente a UNEM, porque sí veía como todas las situaciones y las violaciones que cometían ellos dentro de la universidad. Y creo que eso también me fue como para que me expulsaran. Y siempre estuve como eso, ¿no? En la participación primero organizándome con chavalos y chavalas en Matagalpa, fuera de Matagalpa también, donde ya conocía a muchas activistas que estaban haciendo cosas súper geniales. Y bueno, en principio no estuve como en ningún tranque, no estuve en eso, no se me permitió, no pude. Me tuve que ir a Managua después y ahí seguí como participando en las protestas, en el tema de las denuncias, en todo lo que se hacía en ese momento, en poder ayudar en casas de seguridad también, o en algunos víveres en Managua. Y esa ha sido como mi participación siempre en temas de la denuncia, ¿no? Y exigir ya sea por medio de redes sociales o manifestaciones que se hagan o que se hacían en ese momento en el país. Qué interesante. A mí me parece que es totalmente válido y necesario ejercer la protesta desde diferentes espacios. Claro está que el espacio físico fue súper crucial para todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Y el hecho de que existieran tranques también, no solo como método de protesta, sino inclusive como método de protección, como lo fue en Masaya, que es la ciudad de donde yo vengo, fue totalmente necesario. Sin embargo, es muy válido también darle reconocimiento y peso al trabajo que hay, inclusive detrás de las pantallas o detrás de las personas que están situadas en X lugar, o inclusive en espacios que no siempre son mencionados, como tocaste ahora el tema de las mujeres, Eileen. Entonces me parece muy interesante tu historia y me gustaría escuchar ahora qué nos tiene para contar, Edgar. Hola, como ya la vez había mencionado, era estudiante de la UNAM Managua, estudiante de César Política. Como estudiante de César Política creo, y bueno, eran relaciones internacionales antes, creo mucho en la lucha cívica, en la lucha no violenta. Creo que es la forma de combatir, la mejor forma de combatir a los regímenes no democráticos. Probablemente, toda la situación me llevó también a ser activista de redes sociales, también, ciberactivista. Creamos una página donde denunciábamos todos los atropellos que se realizaban del Desenvolvimiento Estudiantil Orteguista, de la UNAM, era presidente del grupo, por tanto, digamos, todos los presidentes del grupo terminamos siendo miembros de la UNAM en aquel momento, y nos volaron a todos, pues a todos los de Ciencias Políticas, a todos los presidentes del grupo, se los expulsaron. Exceptuando, con algunas excepciones, ¿verdad? Algunos que volvieron al lugar donde se habían salido. ¿Qué más? Bueno, en mi municipio, en Mazatepe, también organicé marchas junto a otros muchachos y muchachas, que planeamos un movimiento cívico, un movimiento de la gente, muy espontáneo, un movimiento autoconvocado, que por la sed y las amenazas, pues tuvo que, se disolvió en algún momento, ya luego se vino el asunto de las luchas con los tranques y esas cosas, pero bueno, yo no participé tanto en eso. Más o menos bien, como les digo, yo creo mucho en la lucha no violenta, en la lucha cívica, y pues eso fue lo que yo he participado en el asunto estudiantil, las marchas dentro del UNAM, y eso me costó la carrera, pues al final. Y bueno, ya las cosas después ya se pusieron más complicadas, como para muchos nicaragüenses, tuve que salir del país, y bueno, estoy acá, pues ahí vamos avanzando. Yo supongo que en el resto de la entrevista vamos a hablar más del otro asunto, pero sí, básicamente, desde el sector estudiantil, me involucré en las protestas, estuve en varios movimientos estudiantiles ahí, unos que están vigentes, otros que ya no están vigentes, y bueno, en este momento no estoy participando en movimientos estudiantiles, pero siempre que puedo, hago las críticas necesarias desde el ámbito académico. Ok, excelente. Yo personalmente también me considero partidaria de la lucha cívica, no violenta. Por mi parte, siempre he tratado, como mencioné antes, de visibilizar estas diferentes situaciones que se dan en nuestro país a través del arte, ¿no? Entonces, refuerzo lo que decía, cada quien lucha desde sus trincheras, y es totalmente válido y necesario, porque siento que para eso, cada uno tiene diferentes talentos y diferentes enfoques, que al final, pues, aportan para una misma causa global, por así decirlo. Ustedes saben, también, quizás a ustedes les pasó, a mí me pasó que, en su momento, en abril, en mayo, todavía en junio, cuando las cosas estaban bastante activas, cuando todavía podíamos salir a la calle, cuando sentíamos que, de repente, sí lo estábamos logrando, y decíamos siempre, ya, ahora sí, ahora sí va a caer, ahora sí, la otra semana, el otro mes, en tal fecha, el día del repliegue, el día de las madres, no sé. Siento que había un espíritu tan ferviente, y era una cosa tan viva, que a mí me llevó a pensar, inclusive, yo nunca me voy a ir. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí, voy a hacer todo lo que pueda, y yo nunca me voy a ir. Claro está, de que, al menos en mi caso, cuando desalojaron Masaya, y sucedió lo que llaman terriblemente la operación limpieza, en los diferentes departamentos también, yo supe que la situación iba a ser insostenible, sobre todo también por amenazas directas y persecución también a otras personas relacionadas a mí. Yo en ese momento, no sé, no sé ustedes, pero yo me sentí como contra la espada y la pared, y fue en cuestión de horas o días, inclusive, que tuvimos que dejarlo. Entonces, quisiera preguntarles, pues, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos un dato, según el reporte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se revela que más de 100.000 nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país desde que inició la crisis sociopolítica del 2018, y de acuerdo con el primer informe, el primer destino para la mayoría de ellos fue Costa Rica. Creo que también ha sido un sitio histórico de las migraciones de nosotros los nicaragüenses a lo largo de los años. Pero, pues, volviendo a lo que les estaba diciendo, no sé si quisieran compartir un poco cómo fue, cómo y cuándo fue la salida de ustedes del país, si les pasó, igual que a muchos, que pensamos que nunca nos íbamos a ir, y ahora, en Oaxaca, dos años después. Bueno, a mí me parece súper interesante, Kerstin, ahora que lo mencionás, porque a mí me pasó similar, o creo que a la mayoría, yo recuerdo que al menos en mayo, había una consigna que deseamos que de mayo no pasaban, o algo así, y llegó ese momento, ¿no?, de que, y vos lo mencionabas, de que sí estábamos tan, creíamos que estábamos tan cerquita, ¿no?, de que eso que deseábamos tanto pasara, pero no, no fue así, ¿no?, ya dos años después, la verdad, yo todavía, el 4 de agosto, de hecho, he cumplido años de haber salido de Nicaragua, quisiera mencionar de que no fue algo planificado, la verdad es que todavía hoy no termino de digerir, no cómo fue esa decisión así, y realmente fue como de un día para otro, no tuve mucho tiempo para pensarlo, uno, porque yo pasé por muchas casas de seguridad estando en Nicaragua, y la verdad es algo que en ese momento, o que yo al menos no quiero vivir nuevamente, y no se lo deseo realmente a nadie, porque es como esa incertidumbre que te ataca todos los días, y todas las noches, de no saber en qué momento van a llegar por vos, o en qué momento te pueden secuestrar, asesinar, y lo peor hasta desaparecerte, en los peores de los casos, como tantas personas que están desaparecidas todavía hoy, y fue por eso, había pasado por muchas casas de seguridad, amenazas en redes sociales, al menos fue en Facebook, que a mí me amenazaban fuertemente, después que me di cuenta que en Matagalpa, andaban buscándome con una foto, que me circulaban y eso, y por un tema realmente de seguridad, para conmigo y para mi familia también, porque todo lo que implica, porque primero era yo la que andaba en las protestas, no era ni toda mi familia ni nada, si bien es cierto, no me decían nada, pero me amenazaban y me decían, le va a pasar algo a tu hermanita, a tu sobrina, y eso, entonces por eso yo dije, creo que es momento de, que fue en agosto, creo que es momento de que le dé pausa a esto, y realmente tampoco pensaba que iba a ser tanto tiempo, pensé que iba a ser por un momento, yo como nunca había pensado salir del país, al menos hasta que terminara la universidad, porque ese era como mi plan de vida, yo no tenía pasaporte, decidí hacer como todas las gestiones, yo en esa situación visité migración, hice todo el papeleo, y se me fue negado el pasaporte, y no me lo quisieron dar, y fue como doblemente me dio como mucho más miedo, porque fue todo un procedimiento súper extraño, porque personas que ya habían solicitado su pasaporte, me comentaban de que eso no era así, y me dieron como una cita para otra fecha, que recuerdo que fue el 8 de agosto, que me presentaron nuevamente a inmigración, con un montón de documentos, el cual no lo hice, porque eso me dio como otra alerta, de que probablemente podía andar en alguna lista, porque eso lo hicieron, y se me dio la oportunidad de poder salir del país por punto ciego, con otros compañeros, estudiantes también, de la Universidad de Nazaret, en donde yo estudiaba, y fue así como dije, bueno, me voy para Costa Rica, con lo que tenía en ese momento, una mochila nada más, y yo dije, bueno, esto va a ser momentáneo, tenía mucho miedo realmente, de lo que podía pasar en la frontera, porque nunca había salido del país, y menos me imaginaba salirlo así, como a escondidas, por decirlo así, como que si yo fuese una delincuente horrible, que había cometido cosas horribles, el cual no fue así, lo único que hicimos como todas las personas nicaragüenses, era salir a protestar y alzar nuestra voz, pedir justicia por lo que estaba pasando, y bueno, prácticamente eso fue como yo pasé por la frontera, no fue tan traumático, por decirlo así, realmente pasé bien, tranquilo, no como otras experiencias que sí he escuchado, y fue así como dejé el país sin pensarlo, realmente solo tuve como una noche para poderlo pensar, y dije, bueno, este es un momento donde tengo que salir para poder salvar mi vida, y aquí estamos, vos lo deseas años después. Sí, demasiado, demasiado duro, o sea, es curioso que lo digas, que ni siquiera tenías pasaporte, pues yo estaba igual, y no puedo imaginar también historias de personas inclusive más jóvenes que nosotros, que quizás apenas estaban empezando la universidad, o simplemente por la edad y época nuestra, también tener como demasiados sueños o ilusiones con el futuro de uno, y darse cuenta que llega un momento en donde no hay vuelta atrás, ya sabes, y que no hay otra cosa, o sea, o te va, o quién sabe qué te va a pasar, entonces, Edgar, vos tuviste repercusiones fuertes por haber estado directamente en la UNAM, ¿fue eso lo que te llevó a salir del Nicaragua? Sí, este, bueno, como te digo, este, yo, yo creí mucho en, en, en el asunto de la toma de la universidad, tal vez, pues probablemente eso tuvo mucho que ver en el asunto del criterio de expulsión, que no tengo idea todavía, ¿por qué? Ah, me imagino, que por eso en realidad la UNAM, el frente, toda esta maquinaria estatal dictatorial que hay en Nicaragua, no le teme a la gente violenta, no le teme a lo que ellos dicen, de las armas, de los tranques, no le temen a eso, le temen a las ideas, ellos le tienen miedo a las ideas, a la gente que piensa, a la gente que dice, mira, esto es así, 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 y tengo argumentos para decirte que esto es así, 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 a esa es la gente que le tienen más miedo, y esa es la gente que expulsaron, porque, pues te dicen, ah, levanta más, y esto y lo otro, otra cosa que me, que me pareció que llevó mucho al criterio de expulsión, y a la persecución, es el asunto de haber pertenecido en algún momento a las filas del frente, y yo mismo, incluso, sabiendo esto, habiendo estado un tiempo en el frente sandinista, subestimé al frente sandinista, no pensé que fueran capaces de tanto, porque yo no lo viví, yo nada más era un muchachito, que estaba creyendo en los ideales, tan utópicos, que te vendía el frente, cuando inicia, y, y, y yo los creí, ¿verdad? yo pensaba, esto, esto puede ser mejor, Nicaragua puede ser mejor, por medio de estas dadivas que está dando el gobierno, y por medio de todo esto que está prometiendo el frente, lamentablemente, como te digo, lo subestimé, no pensé que fuera capaz de tanto, seguramente muchos de, de la generación anterior, eh, del ochenta, del noventa, ya sabían lo que era el frente, y, y, y hoy, hoy lo sabemos nosotros, desafortunadamente de la peor manera, bueno, tocó exiliarnos otra vez como ellos, eh, y bueno, yo, yo tal vez, corrí un poco más de suerte que, que Heiling, porque yo sí logré sacar el pasaporte, en unos cuantos días, eh, no es como que tuviera dinero ahí guardado, este, mis familiares hicieron todo lo posible para, para conseguirme dinero, para, para poder transportarme, y conseguir todos los papeles de, de, del, del pasaporte, y todos los asuntos migratorios, yo no había salido del país todavía, eh, planeaba salir del país, no migrando, nunca pensé emigrar, no es que, de verdad, nunca lo pensé, nunca me imaginé emigrar, ni forzado, ni, ni económicamente, porque yo creía en el país, en la potencial de Nicaragua, yo pensé, salir de Nicaragua, para estudiar fuera, así pensé salir yo del país, pero bueno, las circunstancias, eh, nos dicen una, nosotros pensamos una cosa, y las circunstancias nos dicen otra, los, los sueños cambian, eh, y, y bueno, logré salir de forma legal del país, con mucho miedo, con, hasta me traje una pañoleta del frente, para, por si me tenían en la frontera, ahí, cualquier cosa, dije yo, bueno, vamos a ver, tal vez lo hago pasar por otras cosas, dije, pero bueno, venía con mucho miedo, este, eh, y pues logré pasar, cuando ya logré pasar la frontera, mis familiares casi que hicieron una fiesta, estaban muy alegres, porque ya, ya salía de todo eso, cuando me di cuenta de la expulsión, me, me, me dolió bastante, eh, feo, feo, porque digamos, ya casi estaba saliendo, eh, me gustaba mucho, me gusta mucho la carrera, este, y es un, bueno, o sea, cuando uno entra a una carrera, y le gusta, y tiene vocación de eso, vos querés todo con eso, o sea, te digan o no que no hay trabajo, vos decís, sí, para mí sí va a haber trabajo, entonces uno, este, sueña mucho cuando es joven, y, y es por eso que uno cree en las utopías también, ¿no? Desafortunadamente la realidad le pega a uno en la cara, y eso fue lo que nos pasó en abril, nos pegó la realidad en la cara, estábamos viviendo muy tranquilos, eh, muchos jóvenes estábamos, este, viviendo en una realidad paralela, donde no hacíamos activismo, muchos otros sí hacían, pero eran una cuestión minoritaria, eh, otros estaban un poco callados, eh, no se metían en política, a veces decían, eh, hay que buscar aburrida la política, ¿verdad? O cuando te pegan en la cara, te das cuenta que la política no debe ser aburrida, sino interesante, y también tienes que interesar en eso, entonces, eh, pues ese fue el proceso, y aquí estamos, y ahí vamos, ahí vamos avanzando. Interesante, muchas de las cosas que mencionaste, justo ayer una persona me decía, esta frase, somos hijos de las circunstancias, y vos dijiste es que los sueños cambian, ah, quisiera abrir una pregunta a partir de eso, y es que si los sueños de ustedes, ah, volviendo a lo que mencionaba antes, ¿no? De que en cierta época del 2018, inclusive quizás al inicio del 2019, pensábamos que, eh, iba a ser tal vez una salida rápida, no tan violenta, no con tantas muertes, y teníamos un sueño, y un propósito claro, ¿no? Y, y un espíritu también que lo acompañaba, y, y lo reforzaba. Los sueños de ustedes con respecto a la situación de Nicaragua, ¿han cambiado? ¿Tienen alguna esperanza? Bueno, ¿tienen alguna esperanza? para mí realmente es como, es como complejo, ¿no? Porque no todos los días te estás preguntando, estás pensando, en si tus sueños han cambiado respecto al país, y yo, yo, de lo personal, en estas alturas, creo que, que sigo compartiendo ese mismo sueño con quienes todavía siguen dentro de Nicaragua, ¿no? Viviendo, eh, bajo una dictadura y bajo, bajo pandemia, eh, que, que sí, lo que queremos es que en el país pueda existir la libertad y justicia, ¿no? Para quienes todavía están ahí, que pueda, que, que todas esas cosas que, por las que protestábamos y exigíamos todavía siguen vigentes, aunque, aunque yo esté fuera desde el país, ¿no? Es como, es como un sueño donde yo pueda, que el país pueda ser seguro, tanto para quienes están allá, todavía mi familia está allá, personas que quiero un montón, eh, aunque yo esté fuera, ¿no? Es como siempre estás compensado, o sea, es muy difícil que te puedas liar desde ese país, donde, donde todavía vive gente a la cual, que es un montón, y donde todavía hay mucha gente que, que, que no, que no nos merecemos esto, pues, que realmente es como un momento de, de ya no seguir repitiendo, eh, esas historias que venimos, como de generación en generación, repitiendo la, la violencia y las dictaduras que, que el país ha vivido, Marta Cabrera lo ha mencionado siempre, como ese país de múltiples duelos, ¿no? Donde todavía no hemos ni sanado, eh, una, una, una guerra, y eso, y venimos a lo mismo también, y todo lo que, lo que conlleva el tema de, de la sanación de eso, y, eso a nivel, no de, de, de país, y eso, creo que a nivel personal, si han cambiado como algunos de mis sueños, ¿no? Porque, al menos ahora estoy estudiando nuevamente, y, nuevamente, es como poder terminar la carrera, pero ya no en una universidad, eh, pública, al menos en Nicaragua, porque todo lo que conlleva, ¿no? La inseguridad que el país tiene, y un país que, lo mencionaba Edgar, que para mí suena como, una Nicaragua, un sueño bien etópico, bien, bien, bien grande, a veces lo siento tan lejos, y, y eso, ¿no? ¿Qué piensa Edgar, acerca de esta pregunta abierta? Ah, mira, este, que, que complicado, ¿verdad? Porque, como te digo, sí, los sueños cambian bastante, de acuerdo a las circunstancias, y es que, tal vez yo, pensaba muy diferente, hace unos tres, cuatro años, seguramente si alguna, de mis ex compañeros de universidad, me viera ahorita, y, y hablara conmigo, y supiera, y habláramos un poco, seguramente no, no me conociera, ¿no? Los pensamientos cambian. Eh, yo, sigo pensando, que algún día, vamos a tener una república real, sigo pensando, que algún día, vamos a tener, libertad e igualdad ante la ley, y, y que todos estos, eh, malos políticos, eh, y regímenes dictatoriales, esta guerra, y esta cultura violenta, que tenemos en Nicaragua, algún día, se va a transformar, en una cultura cívica, más, pacífica, eh, más, de libertad, más de independencia propia, menos de viveza criolla, como le llaman en Latinoamérica, ¿verdad? De, de joder al otro para, para yo estar bien, ¿verdad? Ojalá, 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 cambiáramos algún día los valores, creo que, una parte de mí, todavía cree mucho en Nicaragua, los hechos dicen otra cosa, y me hacen pensar otra cosa, los hechos me dicen, no, ya, olvídate de eso, eh, porque, eh, bien, teníamos políticos malos antes, y hoy tenemos políticos peores, y, y un dictador aparte, entonces, eh, ahora hay que lidiar con esas dos cosas, políticos malos y un dictador, entonces, eso hace que, eh, lamentablemente, la, los sueños, de una mejor Nicaragua, se vuelvan cada día más lejanos y más utópicos, desafortunadamente, eh, todos los que estamos en el exilio, y que estamos buscando cómo salir adelante, lo hacemos porque creemos que algún día vamos a aportar a, a nuestra nación, porque, aún, nos volvamos nosotros binacionales, aún nosotros sintamos cierta pertenencia a un país, nuevo, siempre vamos a tener cierta parte de nosotros en Nicaragua, siempre nosotros nacimos allá, eh, por cuestiones del destino, nacimos allá, eh, nos criaron allá de chiquito, que es la cosa más bonita que tiene el ser humano, los recuerdos de la infancia, ¿verdad? eh, y siempre vamos a tener cierta parte de nosotros allá, y por eso es que nosotros estamos hoy queriendo progreso, eh, y queriendo seguir adelante, en otro país, pero para aportar algún día a nuestra patria. ¿Qué valiosas me parecen sus respuestas, la verdad, muchachos? eh, yo siento que, basado en lo que ustedes me dijeron, quizás, no es cierto que los sueños cambian necesariamente, eh, respecto a las circunstancias, sino cambian quizás los filtros de realidad, con los cuales vemos esos sueños, ¿cierto? eh, como vos decías, Edgar, a veces a uno le parece muy, no sé, muy cercano, y luego muy, muy utópico, porque se da cuenta de que no es tan sencillo, de que implica muchas personas aportando a la vez, muchas personas, eh, quizás unidas en una misma corriente, eh, se necesita que definitivamente no hayan intereses personales de por medio, eh, y al final de cuentas, eh, quizás yo me he preguntado también muchas veces si tiene sentido estar haciendo lo que uno hace, porque vos decís, eh, no sé, a nivel más general, uno nació en Nicaragua por pura casualidad, y, y pudiste haber nacido en cualquier otro lado, ¿no? sin embargo, pues, vos tenés tu vida ya, y al igual que ustedes, yo tengo personas a las que amo demasiado en, en mi país, y en otras, eh, digo, en mi ciudad, y en otras ciudades también, y yo definitivamente no, siento que no me veo haciendo una cosa diferente, eh, yo siento que también, una, una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, al menos, esta generación sin, eh, ganas de generalizar demasiado, es que, eh, seguimos manteniendo el propósito, es muy difícil, creo yo, digamos, encontrar, sobre todo a las personas exiliadas, a alguien que todavía, eh, no esté, digamos, comprometido con, con esto que pasó, porque, digo, la mayoría de nosotros, yo siento que salimos por razones específicas, y no buscando, eh, una mejor economía, o una mejor vida, tal cual, entonces, eh, por la misma razón, porque fue involuntariamente, porque se nos arrancó, la vida que teníamos en ese momento, siento que, que esos sueños se mantienen, no sé si están de acuerdo conmigo, eh, basado en, en esto, pues, también querías preguntarle, ya que llevamos dos años aquí, y me incluyo, ah, Heileen mencionó la fecha, que recién cumplió dos años, yo cumplí dos años también, el 13 de agosto, imagínate que ni siquiera me había dado cuenta de eso, hasta que lo, lo mencionaste, Heileen, y el tiempo pasado, no hemos ido a la fecha, ¿ah? Yo justo los cumplo ahorita en octubre. Wow. Bueno, chicos, llevamos dos años viviendo aquí, y, y ahora, eh, vos mencionabas dos cosas, Edgar, a las que tenemos que enfrentarnos, que son los políticos malos, y la dictadura, pero ahora, en el 2020, hay una tercera cosa a la que tenemos que enfrentarnos, y es el COVID, ¿cierto? Entonces, eh, se nos suman cada vez muchos más retos, tanto como para los que están en Nicaragua, como para los que estamos fuera, dado que es una pandemia mundial, y, claro, está que en Nicaragua, las preocupaciones están, al límite, porque, el gobierno ha sido, demasiado, negligente, ah, con, con el manejo de esta crisis sanitaria, eh, inclusive lo han revuelto con política, pues, pero bueno, en el contexto, en el contexto de nosotros, ¿ustedes creen que, um, ha habido alguna diferencia, antes y después del COVID, en cuanto a la xenofobia, que se puede presentar, o que ustedes han observado, aquí en Costa Rica, con, hacia los nicaragüenses, digo. ¿Ustedes han experimentado xenofobia, alguna vez, directamente? Bueno, yo, yo sí quisiera, como, como, mencionar, no sé cómo decir, ahora, hacernos un nuevo reto, un nuevo tema, que, que igual no es desde ahora, que se da también, y ha sido como, como un tema fuerte, ¿no? El tema de la xenofobia, de, de gente nicaragüense, viviendo en Costa Rica, tenemos años, de, de migración, de, de gente nicaragüense, hacia este país, ya sea por, por, antes no, por situaciones económicas, eh, sí he recibido, eh, xenofobia, porque xenofobia, es desde que te montas al Uber, y te dicen, cualquier, eh, país, del cual sos, menos de Nicaragua, y cuando te dicen, ah, es que no parece de Nicaragua, y a veces, como que, yo me he preguntado, para decirse que hay, un perfil, ¿no? de, de, de gente nicaragüense, que tiene que cumplir cierto, eh, requisito, y eso te hace que sos una persona nicaragüense, entonces, desde ahí es súper fuerte cuando le dicen, no, pero soy, soy de Nicaragua, y es donde te dicen, pero es que la gente nicaragüense no habla de esa forma, eh, la gente nicaragüense, no sé, la verdad es que yo no sé qué concepto tienen de, de qué es ser un nicaragüense en este país, eh, yo creo que sí, el tema de la pandemia ha venido, eh, a reforzar muchísimo más, ese tema de la xenofobia, al menos yo en redes sociales he podido ver, ¿no? de cómo, cuando, X reportaje, o X noticia, eh, la gente está diciendo, eh, si es que por culpa de los nicaragüenses, que, que al inicio era como, por culpa de los nicaragüenses, no estamos, porque ellos están viniendo del país, ya sabemos que en Nicaragua no existían como las medidas, no, sanitarias para, para poder, este, eh, enfrentar esta pandemia y empezaban como eso, y las redes sociales muy fuertes decían esto, es que son los nicaragüenses los que vienen y, y traen, eh, el virus o la pandemia, cosa que no decían cuando venía, eh, no sé, alguien de Estados Unidos, por ejemplo, o la gente que estaba viajando a Europa y eso, sino específicamente con la gente nicaragüense, luego lo que pasó también, eh, cuando estuvieron, las personas, eh, nicaragüenses varados en la frontera también, o sea, era horrible leer, todo eso, esos mensajes, no eran directamente para vos, pero vos sos de ese país, ¿no? Y cómo te afecta también, y vos decías, ala, qué fuerte, cómo esto viene a, para mí es como mover, y promover el odio, ¿no? Dentro de, de las personas que estaban realmente, eh, pasándola feo en, en la frontera, porque eso fue, eh, probablemente las personas que estaban ahí, muchas se vieron obligadas por la situación, porque ahora es como, cómo sobrevivir en un país altamente caro, económicamente hablando, como Costa Rica, donde si antes de la pandemia no tenía acceso a trabajo, ahora con la pandemia es mucho más difícil, y con el estigma que, que ya cargas, ¿no? Por el tema de la xenofobia, entonces es como, como súper fuerte, yo sí, yo sí creo, eh, que sí, que, que la pandemia, bueno, ha venido a reforzar, eh, este tema de la xenofobia. ¿Vos, Edgar, has experimentado alguna situación peculiar, como las que mencionaba Haylin, este, con respecto a ser nicaragüense, y sobre todo ahora con el COVID, porque al menos eso, es algo que me ha pasado desde que vine, eh, igual que me monta un taxi, que me monta un bus, y que me escuchan hablar y me preguntan, ¿y usted de dónde es? ¿Venezolano? Me han dicho, si soy venezolana, si soy chilena, si soy colombiana, no sé, pues, y entonces, obviamente, es la sorpresa que se llevan cuando uno les dice, no, soy de Nicaragua, y es eso mismo, ¿no? Como lo que Haylin decía, que tienen un, un perfil, o un estereotipo, sobre quién es un nicaragüense, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, qué cosas hace, entonces, claro, hay, hay ciertas personas, que van a aclarar que no son todas, eh, pero hay ciertas personas que, que siempre están con, con esto, ¿no? De que, por ser nicaragüense, haces tal cosa, o un nicaragüense que sale en noticias que mató a no sé quién, pero recalcan el ser nicaragüense, sobre todo ahora con el COVID, también he visto comentarios que, que dicen como que, los espacios en, en las atenciones, en los centros de atención, perdón, están siendo reducidos porque estamos nosotros ahí, y nosotros ni siquiera tenemos seguro, y ese tipo de, de tonteras, pues, la verdad, a vos, a vos te ha tocado vivir alguna situación de las que hemos mencionado, o alguna otra que quisieras compartir. Primero que todo, este, para introducir el tema, es importante aclarar que, a qué se refiere la xenofobia, ¿verdad? qué es la xenofobia. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la xenofobia es el odio, la repugnancia, la hostilidad, hacia los extranjeros, ¿verdad? es como un repelo que le tienen hacia los extranjeros, por diferentes razones, ¿verdad? A veces son razones completamente absurdas, argumentos completamente falaces, y evidentemente, por sentido común, se manifiesta donde hay más grupos étnicos, o extranjeros, ¿verdad? O de distinta nacionalidad, distinta raza, etcétera, etcétera. Puede llegar, incluso, hasta agresiones, personas extranjeras, ¿verdad? Esa es una situación que vivimos todos los nicaragüenses de la migración forzada de 2018, la situación que ustedes plantean, la he vivido más veces de la que pensarías, de las que pensarías, porque existe un estigma, y el estigma no es una cuestión ahí creada, porque sí, sino que Costa Rica, históricamente, ha recibido diferentes oleadas de migraciones, generalmente vienen de Nicaragua, ¿no? Las oleadas que más ellos, que Costa Rica experimenta, es precisamente las migraciones económicas, ¿verdad? por de carácter económico, que son migraciones, que suceden para buscar mayores oportunidades, como las de México a Estados Unidos, las de Cuba a Estados Unidos, los de Centroamericanos a México a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país sumamente estable, y sumamente, que tiene mucho progreso respecto a la región. Entonces, generalmente, lo que viene, son poblaciones que no tuvieron acceso a la educación en Nicaragua, y no, por lo tanto, no han conseguido trabajo allá tampoco, y son manos de obra probablemente no calificadas, son personas que trabajan en el campo, por eso hay el estigma de que el nicaragüense viene a trabajar en la construcción, en el café, aparte de las oleadas temporales de nicaragüenses que existen en Costa Rica, ¿verdad? Que se mueven al ritmo de la economía costarricense, paradójicamente, ¿verdad? Que es muy, muy, muy importante la mano de obra agrícola, por tanto, es uno de los rubros más importantes de este país. Según un estudio del COES, el COES es una empresa que analiza medios digitales, medios informativos, etcétera, sí hubo un aumento de la xenofobia, o sea, con datos en la mano, el aumento fue del 62% desde el primer caso de coronavirus, acá, y eso que no fuimos, no fueron nicaragüenses los que trajeron el primer caso, ¿no? Se tipula que fue una pareja estadounidense, turista. Esta gente lo que hace es, digamos, el COES lo que hace es analizar los comentarios en redes sociales, y el 65% de aumento culpa a los extranjeros de los casos en Costa Rica. ¿Verdad? Es un aumento sumamente impresionante, es un aumento grande. el 32% vienen con esta falacia de que el 32% asegura que los nicaragüenses o los extranjeros son los culpables de saturar el sistema de salud pública. ¿Verdad? Esto fue en marzo de marzo al 30 de junio el aumento, ¿verdad? En marzo estudiaron hasta el 30 de junio el 30 de junio aumentó todo eso. Esto se publicó en la República, lo pueden buscar, es un estudio del COES análisis de medio, ¿verdad? Con una muestra de 63.739 fanpage, también perfiles de Twitter y perfiles de Facebook de Costa Ricenses. Subió del 44% que había de comentarios xenofóbicos pasamos al 65% de comentarios xenofóbicos. Aumentó sumamente bastante alto, o sea, se disparó. Y bueno, como es de esperar, ¿verdad? Porque las personas que seguramente lanzan estos mensajes de odio, de rechazo, el 96% de estos mensajes incluyen lenguaje SOES y ofensivo. Por lo cual nos podremos dar cuenta de qué clase de personas serán las que tienen estas teorías ¿verdad? Xenofóbicas. Y bueno, y seguió aumentando. Seguió aumentando conforme aumentaron los casos. obviamente lo alimenta los medios de comunicación bastante amarillistas. Aumenta esto también la migración irregular, que antes probablemente la migración irregular era menos controlada, hoy es más controlada. Se denuncia más, se muestra más cuánta gente trató de ingresar, cuánta gente fue detenida en la frontera. Antes el nicaragüense pasaba de Nicaragua a Costa Rica como que fuese el mismo país. ¿Verdad? Hoy no se puede por esta cuestión del COVID. Entonces, sí, sí, puedo decir que sí aumentó la xenofobia muy fuerte, los comentarios son sumamente duros. O sea, si usted se pone a leer comentarios de ese tipo, son sumamente duros, son comentarios a dominem, por lo tanto son falacias porque no están basadas en ningún tipo de argumento convencible, ni en ninguno de los datos que son datos oficiales de la caja. O sea, se dice que nosotros, que aquí se viene a saturar la caja. ¿Verdad? Social, el porcentaje de nicaragüenses que está asegurado es mucho más que el porcentaje de costarricenses. Obviamente es proporcional, ¿verdad? La población de Costa Rica son 4 o 5 millones de habitantes, los nicaragüenses son solamente, qué sé yo, 90 mil, 200 mil, la población extranjera. Y son los que menos asisten a la caja. Solamente el 8% de los rubros se utilizan en la caja del seguro social para extranjeros. Entonces, todos estos argumentos, si usted se pone a estudiarlo uno por uno, son completamente falaces y son cuestiones que se pueden derrumbar muy, muy fácilmente. No son todos los costarricenses, gracias a Dios, a mí me han tocado los mejores, las mejores personas, personas que me han ayudado, que me han mostrado su cultura, que es muy linda, que me han mostrado el país, que el país es muy bonito también, ¿verdad? Es un país con una cultura muy, muy cívica, muy pacífica, pero desafortunadamente en todos, en todos los países hay este tipo de personas, ¿verdad? Que, por cierto, hay un tema que no se toca mucho y es que los nicaragüenses también son xenofóbicos y el nicaragüense también. Y le voy a poner un ejemplo rapidísimo. Mañana yo llego a Nicaragua con mis amigos, mis brothers y llego hablando ticos. Me acaban, me acaban. Una vez yo dije en redes sociales que el gallopito de Costa Rica me parecía más rico porque tiene más condimento y me acabaron en redes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si venimos de tantas raíces y mezclas de raíces, usted se pone a hacer un examen de ADN de su sangre y va a darse cuenta que usted es chileno, que usted es argentino, que usted es europeo, que usted es gringo, que usted es canadiense, que usted es costarricense incluso. Y los costarricenses tienen grandes vínculos con los nicaragüenses. Entonces no hay manera de justificar la xenofóbica ni de aquel lado ni de este lado. Por supuesto. Y muy interesante eso que traías a colación, ¿sabes? Yo siento, bueno, un día estaba pensando justamente en eso, que yo siento que de repente nosotros tenemos mucho apego por el tipo de educación que hemos tenido desde primaria, por ejemplo. Hemos tenido mucho apego a lo que sería nuestra cultura, nuestras comidas, nuestros bailes. nuestros dulces, las artesanías y todo el asunto, lo cual es muy lindo ya porque cuando uno mira, uno se trae consigo todo ese tipo de cosas ya. Y es muy rico y es muy bonito tener como esa cultura rica de repente. pero el detalle es que nosotros pensamos que nos pertenece únicamente a nosotros, ya sabes. Cuando sabemos que históricamente todo lo que sería Mesoamérica, por ejemplo, deriva de los indígenas que originalmente estaban en México, que granos como el maíz provinieron de ahí. inclusive yo una vez leyendo un poemario escrito como en 1958 por ahí, estas personas mencionaban el platillo de las fritangas, por ejemplo. Y también, ah bueno, este poemario era de un poeta español y así también inmiscuyéndome más con personajes españoles me doy cuenta de que cosas como el piñonate, no sé, el bao, por ejemplo, hay cosas, muchas cosas que vienen de España y nosotros pensamos que son exclusivas de nosotros. Y que cuando comparamos el gallopinto, justo como dijiste, pensamos que nosotros somos los creadores de eso y que definitivamente tiene que ser mejor que los de Costa Rica. Y pues, Costa Rica y Nicaragua comparten el nexo de Guanacaste y tenemos una cultura de repente muy similar por esa zona. Pero bueno, sí, tenés tanta razón en que sí, somos bastante xenofóbicos, yo siento. Y ojalá no fuera así. Pues antes de hacer como las preguntas de conclusión, quería compartirles que en Facebook estamos teniendo algunos comentarios. Dice Viviana Montenegro, fuerza, las mujeres somos fuertes. Dice Silvia Nadine, abrazos chicas y chico, estar fuera del hogar es fácil, pero cuando saquemos al dictador, lo esperamos aquí para reconstruir la patria. Pregunta Solange Abril, es más difícil ser mujer y exiliada. ¿Qué pensás vos, Hayley? Hola, sí, de hecho, leí esa pregunta, ¿no? Y yo en otro espacio yo lo comentaba sin ánimo de porque al final no se trata de medir quién sufre más y quién sufre menos, ¿no? en este tipo de situaciones, pero yo sí creo que temas como los que ha pasado en Nicaragua, en este caso específicamente la dictadura, ¿no? Ser mujer es doblemente más difícil porque también estás cargando con un sistema patriarcal y machista que te viene persiguiendo desde Nicaragua y también en este país un país donde ya ustedes mencionaban, ¿no? Y donde no tiene acceso a la salud y mucho menos a la salud sexual y reproductiva como mujer. Por ejemplo, a inicios cuando llegué a este país y lo hablo desde mi experiencia como él, vine y había muchas instituciones que estaban, organizaciones que estaban ayudando a las personas que estábamos llegando de Nicaragua y por ejemplo cuando te daban víveres que son como las ayudas alimenticias y eso no contaban con que probablemente a una mujer le iba a bajar la regla, no iba a pasar por su proceso de menstruación y no había quien te diera como desde eso, desde lo más sencillo de lo que vos podés decir es que no, nunca estaban, nos estaban preguntando y hablando cómo estábamos nosotras las mujeres tanto físicas también emocionalmente muchas mujeres que tuvieron que salir del país y dejar a sus hijos e hijas en Nicaragua por ejemplo donde tienen tiempo de no verlo entonces cómo te pesa eso más mujeres que también están aquí quizás están viviendo algún tipo de violencia o de abuso por parte de su pareja pero no puede denunciar porque depende en ese momento o todavía en este momento con pandemia económicamente de esta persona donde las violencias también se viven dentro de los espacios donde siempre nos están cuestionando a nosotras como mujeres nuestros sentidos y nuestras demandas y denuncias entonces yo por eso mencionaba cuando nos preguntaste el sueño de Nicaragua me parece que a veces lo siento tan lejos porque que ni siquiera Nicaragua es un país que nos ha dado oportunidades y nos ha ofrecido a nosotras como mujeres estando no allá entonces ahora como toca yo diría no reconstruir porque un país que nunca o al menos a mí como mujer nunca me ha dado las oportunidades y los derechos que yo he exigido desde que estoy dentro de y fui consciente de lo que yo de lo que yo quiero para mi país para para las mujeres son muchas son muchas cargas las que las que conlleva y en temas de dictadura pues esto está más presente y repito pues no se trata como de de medir quién es el que va a sufrir más en esta situación pero sí eso doblemente más fuerte para nosotros porque hay un sistema machista y patriarcal que está ahí presente y que también no solo Ortega representa ese sistema sino que también fuera de hay muchos hay muchos casos de violencia y de abusos para con nosotras que por ejemplo no sé si recuerdan lo que va del año el año pasado hay un blog de la denuncia y donde hay muchos hombres que son azul y blanco y lo menciono así donde han sido denunciados por todo esto entonces vos como mujer o yo como mujer me lo he pensado a veces ni siquiera sé a quien le tengo más miedo no voy a a igualar a un régimen que ha sido acusado de violaciones de derechos humanos y crímenes de la deshumanidad pero sí como también dentro de esto desde este otro lado también seguimos repitiendo esas mismas prácticas sí claro me parece me parece súper acertado porque también nosotras tenemos quizás ciertos factores de vulnerabilidad y la sociedad e inclusive las organizaciones como vos decías que trabajan en derechos humanos quizás no tienen presente cómo actuar con equidad sí tengo conocimiento que aquí en el exilio hay organizaciones que se dedican especialmente para la atención de mujeres porque antes durante y después del 2018 las mujeres en los espacios también sufrían violencia de género violencia sexual y a eso se le suma a esos a esos dolores se le suma el exilio entonces sí hay organizaciones y hay grupos de apoyo aquí en Costa Rica que yo conozco que están trabajando por ello pero pues a nivel general yo siento que también la lucha de las mujeres es una de las cosas que se ha visto rezagada porque siempre estaban en los comentarios en plan no es que ahorita no es tiempo para eso ahorita no no da lugar a esas demandas porque necesitamos salvar al país pero o sea si salvar o reconstruir o liberar al país significa una cosa específica no entiendo cómo no estaría incluido ahí el respeto la igualdad de derechos sociales porque si bien los podemos tener quizás ante la ley socialmente y culturalmente nos hace falta mucho mucho avance entonces no no entiendo no entiendo yo como se puede trabajar en pro de una nueva Nicaragua si no se incluyen en este tipo de demandas de de las mujeres que ni siquiera deberemos ser un sector de la sociedad pero somos consideradas tal cual como si todo se midiera desde la vara masculina pero pero bueno chicos agradezco mucho mucho toda la historia que me han compartido hoy quisiera cerrar con con la pregunta si ustedes creen que aquí desde el exilio desde las posiciones de cada uno en general o quizás las posiciones personales de ustedes se puede hacer algo para combatir la xenofobia yo creería que este lo que podemos hacer es lo que lo único que puede combatir la xenofobia que es la la educación verdad eh la creación de organizaciones de grupos que combatan este asunto trabajando con costarricenses conociendo costarricenses que nos conozcan a nosotros que sepan que que somos las mismas personas que que dejen los los prejuicios y las mentiras y los mitos que existen en torno a la población extranjera eh que dejen que que dar dar la batalla de las ideas dar la batalla de las ideas y y y comentarle a las personas hacerlo una de forma mediática que 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 por qué no es verdad con datos en la mano no es una cuestión de solamente decir no es que eso no es verdad es que es tu palabra contra la del otro pero aquí se tiene que argumentar con con datos yo creo mucho en el poder de los datos eh de los estudios de de las cuestiones oficiales eh y yo creo que lo único que podemos hacer es es más educación ¿verdad? eh mucha más educación de la que hay en Costa Rica yo creo que bueno igual las personas eh si vos vas a una universidad yo creo que hay muy poca menos xenofobia que que en la calle eh desafortunadamente este eh tiene que ver mucho con con cuánta cultura tenés con cuánto acceso a la educación tenés y eso es que acá el acceso a la educación es bastante alto eh pero sí yo creo que lo único que puede hacer es enseñándole a los niños desde los padres o sea los niños repiten patrones de los padres eh por tanto eh evitar que que los padres eviten eh tocar ese tipo de temas racistas y xenofóbicos delante de los niños para que los niños no repliquen eso eh yo creo que es lo único que podemos hacer este educación más educación porque es lo único que podemos eh hacer para combatir cualquier mal que hay en la sociedad yo yo sumándome a lo que Edgar mencionaba el tema de la educación si en esa eh concuerdo ¿no? porque eh realmente urge que la eh que la el el personal de las instituciones también sea capacitado porque la xenofobia no solo la viví eh por por personas comunes por decirlo así sino que las instituciones muchas veces también no no están como al tanto o al día de 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 lo que conlleva cómo va a a tratar con con alguien en este caso eh solicitante de refugio entonces sí creo que estas instituciones deberían de y urge de que tienes que ser capacitada en torno a cómo eh puedes tratar con con o dar atención íntegra ¿no? a las personas que estamos en este momento solicitando refugio en este país o quien sea migrante ¿no? porque al final eh yo sí considero que la que las fronteras son imaginarias pero también eh como yo creo que también las campañas de comunicación que que poco a poco se se han dado eh conozco dos iniciativas pero en este momento no recuerdo el nombre eh donde están donde están hablando de esto ¿no? pues donde están poniendo también eh en la palestra y decirle eh hacerle ver a la gente de Costa Rica que que también ojalá que puedan predicar y dominarnos que el país el boom ¿no? de el respecto a los derechos humanos entonces eh este tipo de cosas no se tendrían que estar dando en este país si fuese si fuese real ¿no? ese concepto que que venden o que tenemos como como un país de Costa Rica pero eso la educación y seguir como teniendo esas comunicaciones esas redes con con las personas pues que mínimamente o que están haciendo los esfuerzos para poder trabajar estos temas Exacto lo que ustedes han dicho siento que que es clave fundamental para combatir la xenofobia pero también otros problemas derivados a las crisis sociales que puede estar viviendo Costa Rica y y asimismo las que estamos viviendo nosotros el acceso a la información eh definitivamente es un derecho que se debe priorizar por sobre todas las cosas porque de esta manera pues la gente puede estar evidentemente mayor educada y dejar a un lado definitivamente las conductas que hemos estado teniendo a lo largo de los años las cuales nos han llevado hasta el punto donde estamos ahora ojalá ojalá y los jóvenes como ustedes y y todos los demás que nos vimos obligados a venir aquí y los que fueron tremendamente valientes de todavía permanecer en Nicaragua bajo amenaza nunca perdamos estos sueños que mencionábamos antes nunca perdamos las esperanzas y y el deseo de de mejorar aunque sea nuestro propio entorno porque si bien es cierto no podemos salvar al mundo como tal no podemos cambiar a Nicaragua entera pero si podemos influir directamente en las personas que se relacionan con nosotros y y asimismo en todos los espacios a los cuales tenemos acceso entonces dicho esto pues yo agradezco bueno reitero el agradecimiento hacia el movimiento Puente que ha estado abriendo todas estas iniciativas de diálogo el diálogo es este muy necesario sobre todo en los diferentes contextos que hemos mencionado a lo largo de esta conversación muchas muchas gracias al movimiento Puente verdad a todas las personas que nos han estado viendo a ustedes dos muchachos muchas gracias por por su tiempo y por sus historias tan valiosas que nos han compartido hoy y pues no sé si ustedes quisieran agregar alguna otra cosa aparte de lo que ya hemos conversado de mi parte no solo nuevamente reiterar el agradecimiento al espacio y a ustedes por por haber compartido también cada una de sus historias que para mí son súper valiosas como cada una de las historias que probablemente tengan esas 100.000 personas que están fuera de Nicaragua en estos momentos gracias no pues para despedirnos muchas gracias por el espacio más bien por la invitación de verdad que es importante como decían ustedes el diálogo respetuoso y y que hablemos de este tipo de cosas que son cosas que afectan a la sociedad y que mientras más hablemos de esto mejor vamos a hacer como sociedad entonces muchas gracias y tengan buen día todos bueno que tengan buenas tardes y como les decía ojalá ojalá esos sueños se puedan conservar y ojalá siempre podamos hacer algo para seguir aportando a todo aquello que toma nuestros deseos entonces nada que buenas tardes gracias de nuevo a todos y nos vemos pronto gracias